Karakosh es la ciudad cristiana más importante de Irak y se encuentra en la llanura de Nínive, a unos 30 kilómetros al sudoeste de Mosul. Aquí, hasta 2014 vivían cerca de 60 mil personas, a las que hay que añadir a los desplazados cristianos de Mosul y a los que desde 2003 huyeron de Bagdad. Pero en 2014, Karakosh fue ocupada por el Estado Islámico y sus habitantes se vieron obligados a abandonar sus hogares. La mayoría encontraron refugio en el Kurdistán iraquí. La furia destructora del grupo yihadista golpeó el corazón de esta ciudad, cuyos símbolos más queridos fueron destruidos, los de una fe que une a sus seculares habitantes a esta tierra. La Basílica de Santa María es el edificio más representativo de Karakosh que sufrió los mayores daños y ultrajes. El cristianismo en esta ciudad, que se llama la Madonna Maestrita, fue muy pequeño. La gente de Karakosh decidió construir otra gran iglesia, entonces se construyó esta iglesia, se convirtió la mayor iglesia en Irak. Estuvo muy importante esta iglesia para toda la comunidad de los cristianos aquí en Karakosh como una madre de todos los creyentes aquí. Podéis ver lo que ha hecho el Estado Islámico aquí, que ha aburrido toda esta iglesia. No hay una palabra para decir cómo podemos decir que podemos volver otra vez y reconstruir esta iglesia otra vez y volver a prestar aquí otra vez. La cuestión es que todos los carakoshianos que ahora dicen que lo que hemos hecho mal para que los musulmanes hicieron todo esto para nosotros. Hemos hecho todo lo bien para ellos, pero han destruido nuestras iglesias, nuestras casas y lo han hecho mal para nosotros y no hay una respuesta a esta iglesia. No hay una respuesta a esta cuestión. Los musulmanes deben decir por qué han hecho esto, qué hemos hecho de ellos. Esperamos la paz para nosotros para vivir en esta ciudad una otra vez. Pero si el gobierno de Irak, el gobierno de Erbil y toda la comunidad nacional que no hacen una cosa para esta ciudad, para los cristianos de toda la zona de Nineveh Plain, seguramente la gente no quedan aquí. El 30 de octubre, después de dos semanas de intensos combates, el ejército iraquí logró echar al Estado Islámico de Karakosh. En todo Irak tuvo un eco particular la noticia sobre dos mujeres cristianas de edad avanzada que en 2014 no huyeron para no entorpecer el escape de sus familiares y que se quedaron en Karakosh. Sobrevivieron a los 25 meses de ocupación. Si estuvimos viendo el 7 de octubre, no quedaron en Tenía un lugar. Y... Muchos más. Y no existimos ninguna, ni ni bernas ni 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 nadie, ni nadie. Por dónde ir a la gente? Ellos llegan a las guayas del grupo. Después hubo una persona, que estaba en la calle... de la calle. Me alegra a teller de la calle... Me habló que son los dos volantes... al amy y los ciudadanos inmediatos. No dicen no. No, se mueren en casa y hay un país con el país se pido ayer, se piensan con ellos y ayer con ellos. Ya el día 4, David. ¿Qué es lo que solo era? ¿A4? ¿Qué es lo que hay gente que piensa usted? ¿Cuántos tienen que sentirse a ellos? Pero... no, 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 nada, nada Pero una vez que se veamos con nosotros Cogemos y nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!